El papá de Mía está raro. Me llamo Mía, tengo nueve años y estoy en quinto curso. Somos cinco en mi familia, mi madre, mi padre y mis hermanos pequeños, William y Walter, que tienen cinco años. Tengo un perro que se llama Rex. Mi madre trabaja en un banco y mi padre... Mi maestro nos ha mandado a hacer como deberes una redacción sobre nuestra familia. Soy muy buena escribiendo redacciones, pero ahora no sé qué poner. Papá era un padre normal. De repente me di cuenta de que era diferente. ¡Raro! Se sentaba en silencio con la mirada vacía. Algunas veces me despertaba y oía a papá ir a la cocina a medianoche. Un día comenzó a hablar raro, reírse y estuvo a punto de salir a la calle en calcetines. Mis hermanos pensaron que era divertido porque reían. A mí me daba miedo. Era como si papá se hubiera vuelto otra persona. Rex comenzó a ladrarle. Mamá empezó a llorar. Mis hermanos empezaron también a llorar. Y yo les llevé a su habitación. Papá tuvo que ir al hospital. No me atreví a preguntar por qué lo llevaron en una ambulancia, pero pensé que era algo serio. Me refiero a la enfermedad de papá. Tuve dolor de barriga en el colegio durante algunos días. Fui a ver a la enfermera del colegio, pero cuando me preguntó cómo iban las cosas por casa, no me atreví a hablarle de papá. Mamá llamó al colegio y les habló de lo de papá. Volví a ver a la enfermera del colegio y me sentí mejor. Mamá iba al hospital a ver a papá casi todos los días. La abuela nos cuidaba. Decía que tenía que ser una chica muy valiente y ayudar en casa porque ya soy una chica mayor. Mamá tenía mucho trabajo mientras papá no estaba. Traté de ayudarle cuando estaba cansada. Tenía miedo de que mamá se pusiera también enferma. Pasada una semana, mis hermanos y yo fuimos a ver a papá al hospital. Yo tenía miedo de cómo encontraría a papá, pero papá parecía ser el de siempre. Bastante cansado, pero nada más. Las enfermeras que lo cuidaban llevaban ropa normal y allí había sofás y cuadros como en casa. La siguiente vez que fuimos al hospital parecía una reunión familiar. Nos sentamos en la sala de invitados. Había juguetes para que los niños jugasen. La médico y la enfermera de papá también estaban. Papá y mamá nos hablaron de la enfermedad de papá. Se llama psicosis. Al oírla, los niños se rieron porque decía que la palabra les hacía gracia. Tuve miedo de que la doctora se enfadara, pero ella simplemente sonrió. Papá explicó que psicosis significa que tus pensamientos se desordenan. Te vuelves raro y puedes oír cosas que no están sucediendo en realidad. Cuando enfermas, no siempre sabes lo que es verdad y lo que no lo es. Es mejor que estés en el hospital. En el hospital te dan medicamentos que te ayudan. Puedes hablar de las cosas que te preocupan. Te vuelves a sentir bien. Algunas personas pueden enfermar porque tienen muchos problemas en sus vidas o porque tienen mucho estrés. La enfermedad no la causan los niños ni otra gente. Algunas personas son más sensibles que otras y pueden ponerse enfermas. De la misma forma que a algunas personas les gotea la nariz cuando están cerca de los perros. Pregunté cuánto tiempo tardaría en ponerse bien. La médico dijo que era difícil decirlo porque papá se pondría bien y que podría ayudar leyendo al colegio y haciendo las mismas cosas que hacía antes y no preocupándome demasiado. También tendremos una señora que nos ayude en casa y así mamá no estará tan cansada. La señora que nos ayuda en casa se llama Ana. Cocina y juega con los niños. La semana pasada me hizo una trenza muy bonita y me llevó a casa de los brownies porque mamá estaba ocupada. Papá está de vuelta en casa. Me preocupaba cómo estaría a la vuelta del hospital porque pasaría si continuaba actuando de forma extraña y viniera a buscarme a la salida del colegio. Y mis amigos vieran cómo estaba. Pero cuando papá toma sus medicinas es bastante normal. Está callado y algunas veces un poco triste. Mamá dice que cuando pasa la psicosis puede estar deprimido. Forma parte del proceso para ponerse mejor. Me gustaría que papá volviera a ser como era antes de enfermar. Ayer hicimos un pastel y papá nos acompañó. Cuando Rex robó un trozo del plato de William, papá se echó a reír. Esto me hace pensar que volverá a estar bien. Volverá a estar bien.